Hay cosas que con el paso de los años no son posibles enclarecerse, y dentro de la oscura sombra que las apabulla, parecen crecer cada día más las interrogantes y denuncias que avivan el misterio sobre lo desconocido, y quien dice no, lo sobrenatural que a flor de piel nos hace sentir el estar solo frente a estas. Y por ello, son ellas suficientes razones por las cuales hoy les traigo el misterio de la Quinta Maida. La fachada que tienes frente a tus ojos, para algunos ya es conocida, al igual que el extraño sentimiento que recorre sus cuerpos en tan solo recordarla, pero para quienes no la hayan visto antes, no parecen sentirse ajenos a la inquietud que despierta su imagen viva. Esta es la Quinta Maida, o lo que queda de ella. Se dice que fue construida por un acaudalado comerciante de los años 20, quien lo hizo para impresionar a una bailarina europea, con el claro fin que allí vivieran sin que ella extrañara los lujos y la elegancia de su lejana tierra. Con un estilo del viejo mundo, jardines arbolados y una servidumbre para complacer los más caprichosos deseos, no fue difícil convencerla, pero al paso de unos meses, las impresiones se espumaron, junto con ella, que se marcharía a Francia dejando desecho al infeliz don. Por esta razón, en menos de un año de inauguración, la casa ya estaba en venta, pero pasarían siete años hasta que al fin, alguien con amplia cartera la comprara. Don Cruz María Yepes es el nuevo dueño ahora, junto con su esposa Yuya e hijos, Edgar y Begna, habitan el inmueble desde 1928. En 1935, nace la pequeña Maida, por lo que se bautiza la casa de este modo, la Quinta Maida. Años felices vendrían en adelante, ambas hijas se casarían y celebrarían cada una su boda en el pequeño palacio, con más de 2.500 invitados, entre ellos gente muy importante de la más alta cúspide social, lo que indica que la familia de los Yepesil se rodeaba de personas de gran poder. Pero hay poderes que van más allá de la aristocracia, el poder de lo sobrenatural. En la década de los 60, un hecho terrible abrumó a la familia para siempre. Se dice que uno de los empleados, quien era el mayordomo, sintió celos de un albañil que cortejaba a una cocinera, y ésta parecía corresponderle. Pero para siempre evitar que las cosas pasaran a más, el querido mayordomo llamaba la atención de la cocinera y hacía represalias al albañil, amenazándolo con contarle a los dueños. Este otro, por su parte, hacía burlas de sus intenciones, dejándolo como una vieja chismosa. Pero hay un detalle que no les he dicho aún. El albañil, además de actuar como ladrón de rosas, también se sabe que era bebedor y de soberbio carácter, y que además respondía a una orden pagana de religión oscura, con la cual brindaba rituales a una extraña deidad, incluso dentro de la misma quinta. Una tarde, la impotencia del mayordomo rozaba los límites del descontrol, y la pareja de románticos se hallaba oculta de su vista, en sus momentos de secreto a casaco. Cuando finalmente el mayordomo termina por descubrir lo que pasa, se llenó de ira y giró un leve paso por la cocina donde recogió un cuchillo y lo clavó sobre su víctima, desprevenida. El albañil se desangraba lentamente, y con una mirada ansiosa por vengarse, juró que esto no se quedaría así. Por consiguiente, el luto y el dolor se postró sobre la familia, aunque a decir verdad, también un poco de vergüenza, por tal razón todos en la familia creen que es menester irse de allí por algún tiempo, para olvidar lo sucedido. Pasado casi seis años, Doña Yulia siente que es tiempo de regresar, así que toma sus maletas y arriba en su palacio con ánimos de borrar la sombra de ese horrible pasado. Pero hay cosas que no han de ser posibles borrarlas. El frío silencio de la noche desnudó lo que no estaba frente a los ojos. Doña Yulia, más de una vez, se despertó en plena madrugada sintiendo que no estaba sola, y que la misteriosa compañía que creía ella tener no precisamente brindaba un calor humano. Las paredes del interior resonaban con gran afán. La brisa que se colaba por la ventana soplaba con vientos hélidos de muerte, arrastrándose con esta, la malvada carcajada de un alma de pérfido río. Aunque la situación de Doña Yulia, estando sola en la casa, resultaba hostil, simplemente ella logró adaptarse. Pero cuando ya estaba de avanzada edad, se mudó a casa de una de sus hijas para quedar bajo sus cuidados. En 1981, el señor Edgar, hijo de Yulia y don Cruz, se presenta ante el encantado vestíbulo de la quinta, con rostro de incredibilidad y la intención de retirar cualquier mal augurio que alguno pretendiera arrojar sobre la casa. Sin embargo, el valor del impasible señor Edgar se consume con cada noche que pasa en la antigua morada. Para cuando pasados seis meses, las maletas de nuestro valiente ya están empacadas para marcharse sin intención de regresar nunca más. Luego de su abandono, la casa fue vendida a una corporación con la intención de demolerla para construir edificios en sus amplios terrenos de más de una hectárea. Curiosamente, no se logró poner en marcha tales planes que fracasaron luego de arruinar su extensa vegetación casi por completo. La quinta Maida, a casi un siglo de su construcción, sigue de pie con las leyes que la protegen y algunas de otro mundo. Si te gustó o te espantó este video, dame un like. Por favor, suscríbete al canal. Esto fue Solid Park y nos veremos pronto. ¡Gracias!